Y vamos a seguir hablando de este tema que ya es de público conocimiento. La Policía Antisecuestro junto con la Fiscalía desbarató una red que venía dedicándose a la clonación de chips y a la extracción de todos los datos pertenecientes al titular de ese teléfono. Ya están dos personas detenidas y ahora se está buscando para su detención a un dirigente del Partido Liberal Radical Auténtico, incluso presidente del Tribunal Electoral Partidario, Tribunal Electoral Independiente de este partido. Estamos hablando de Gerardo Fabián Martí, quien está, repito, siendo buscado por la Policía Nacional. Habla el comisario Nimio Cardoso acerca de este operativo. Después de la medianoche se procedió a dar cumplimiento a una orden judicial de allanamiento solicitada por la Fiscalía de Delitos Informáticos a cargo de la fiscal Irma Llano y la fiscal Silvana Otazú. El personal de este departamento procedió a hacer el acompañamiento como también a hacer el resguardo de las evidencias que se pudieron haber encontrado en el lugar y el resultado fue la incautación de elementos de soporte magnético y que van a ser ahora sometidos y analizados dentro de este proceso. Tenemos memorias USB, DICOS externos y alumnos ZINCAL. Son los elementos que se incautaron allá. ¿Y cantidades? No muchas, son cantidades muy reducidas, ¿verdad? Sí, lo que sí vamos a estar haciendo ahora es el análisis de todo lo que se incautó anteriormente y los otros allanamientos para poder sostener la vinculación entre estas personas aprendidas y las que están propuestas. ¿Con los métodos que activaron las líneas? Ellos están siendo llamados por el Ministerio Público, están siendo investigados también para ver si realmente cuál fue el nivel de participación de ellos. Comisario, ¿cuántas personas serían las víctimas en este caso? Porque conocemos el caso de dos periodistas, del diputado Carlos Rejala, pero ¿habrían más víctimas? Sí, bueno, por decirte y darle un ejemplo, nosotros cuando recibimos la denuncia, el sábado hicimos el primer operativo y cuando nosotros pensamos que estas personas tenían vinculación con el hecho que nosotros está investigado, nos dimos cuenta que ellos también fueron víctimas de algo parecido. Y nos confirman que ya Fabián Martí, Gerardo Fabián Martí, fue removido de la presidencia del Tribunal Electoral Independiente del PLRA y los datos fueron remitidos al Tribunal de Conducta, de hecho algunos apoderados también del PLRA, pidieron su expulsión de las filas del Partido Liberal Radical Auténtico. Justamente ahora vamos a escuchar a uno de los afectados por la extracción de datos. Estamos hablando del diputado Carlos Rejala. Miro mi línea, las antenitas, la línea de la señal telefónica y veo que desaparece la señal. O sea, no tengo señal telefónica. Ahí intento comunicarme con la telefonía inmediatamente después de unas cuestiones de un poco de seguridad. Veo si es que intentaron hackear otras aplicaciones. Veo que están intentando entrar en ese mismo momento al email, a las redes sociales. Están ellos procurando ingresar, ¿verdad? En ese momento llamo a la telefonía, pido el bloqueo y me indican que efectivamente están, o sea, que han reactivado mi chip con mi número de telefónico en una localidad en San Lorenzo, ¿verdad? Y yo le dije, no, yo no estoy en San Lorenzo, yo no fui el que realicé. No pedí mayores detalles porque ya me di cuenta que evidentemente era un hackeo. O sea, un robo de identidad. En ese momento, bueno, empiezo a hacer algunas que otras cosas en Wi-Fi con mi teléfono y gracias a Dios no ingresaron a mi teléfono, pero la preocupación en el momento sí fue muy dura. Gracias.